Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. Ay, qué fuerte Mami Jordan. Ustedes venían con ese número. Muy fuerte la cosa, oíste. Dios, es verdad mentira. La rengida, rengida la competencia. Y no, no eso, sino que la gente no se cansaba, la gente quería seguir llamando. Y no solamente con Mami Jordan, con Amelia también. O sea, son gente que realmente por su forma natural y muy de pueblo y la otra que es extremadamente, diría yo, es que seguro era feo que lo diga yo, pero muy payasa porque yo también lo soy a veces. Entonces, eso le pasa a Mami Jordan. Es muy, muy cómica. A la gente le gusta. La gente ama la comedia, la parte caricaturesca que tenemos algunos. Oiga lo que pasó ahora mismo. Esto fue hace como dos horas. Maluquita, nuestra querida Maluquita, va al edificio rojo, aparentemente, y en la sala del edificio rojo en espera se tomó una foto. Hoy Maluquita en su cuenta de Instagram, Maluquita underscore 08, coloca, postea. Me invitaron al edificio para pasarme, para pagarme el doble y dejé mi programa, y que deje mi programa sin veneno radio show. Le dije que no, ahorita enseño todo en el programa. A lo que Santiago responde, yo te llamo a trabajar a ti y te desmayas. Yo sí te tengo a ti en la embete en WhatsApp, mija. Mami Jordan le responde a Santiago y le pone, no te rebajes, bebé, con esa. Y luego, él le vuelve a colocar a Maluquita. Tan heavy que eras, tu afán de querer forzar para los números, te están poniendo en ridículo lo que hace un sueldito, mija. Y ahí Mami Jordan parece ser que también, como había un sonido con Maluquita, se llena de odio. A lo que Mami Jordan postea, estás fuera. No estás ni en el programa de allá, ni en el programa mío. Te lo dije, ya no trabajas conmigo. Ah, pero vas acá, pues ella está más... Por ella, aparentemente, ir allá y colocar ese post, pues el botón a Maluquita. Pero que Mami Jordan tiene que escogerlo a dos, porque está desvinculando más rápido que Wilson. Eh, diario. Pues eso no es posible. No, el programa de Wilson ahora le puso un... Oye, me he escogido todo lo que lo criticaban para hacer contenido. Ahora, el bumper de este programa nuevo es que vinculado, vinculado, vinculado. Entonces, como hoy... No hable mal de mi jefe, cuidadito. Él antes usaba... Siempre he hablado bien de tu jefe. ¡Enfóquense, Maluquita! ¿Qué ustedes piensan de esa desvinculación de Mami Jordan? Que yo entiendo que no debería de hacer esa desvinculación tan rápida. No, muy rápido, muy rápido. O sea, no llevan ni dos semanas el proyecto. Ya caíto lo sacó. Ya caíto no está, ni Maluquita. Ese colmado se va a quedar sin gente. Claro, se va a caer antes de tiempo. ¿Tú crees? Claro, ese colmado se va a quedar sin gente. Pobre de Capricornio que puso ese colmado, ese ventorrillo en manos de esa loca. La verdad, está fuerte eso. Yo se lo dije a él cuando Actívate le hizo la llamada que si él estaba seguro de poner ese ventorrillo en manos de esa loca. Y ya mira por dónde va. Chanti, ¿tú? No, lo que pasa es que si Mami Jordan sigue desvinculando de modo precoz, le estoy hablando en su lenguaje, lo que pasa es que yo tengo cultura general y puedo hablarle a ella en su lenguaje. Como ella es muy sexual y muy abierta en eso de la sensualidad y la caricaturesca y divertida, hermana, respira un poco y entiende que es un negocio que hay que buscárselo. Yo espero que no sea por un asunto de sonido que tú estás desvinculando precozmente. Ahora, mi amiga Maluquita no se respeta. ¿Por qué? Claro, porque. Maluquita está en un museo de su trabajo. Oye, vuélvete hoy en reconocido punto 2. Si yo estoy trabajando aquí, ¿cómo yo me voy a ir que a José a trabajo por otra parte? No, te voy a decir algo. Maluquita va de un suto un día. Mira, Maluquita. Pero un suto, un suto. Es que Maluquita tiene mucho talento. Tú supues que ustedes están viendo lo también. A mí me encanta, Maluquita. Me encanta, Maluquita. Dile en su cara lo que tuviste, Maluquita, envidiosa. Ah, esa es Maluquita. Hola, Malu. Tú si eres chingosa, Jessica. Jessica, por Dios. Mira, aquí te están diciendo que... ¿Qué fue lo que estaba diciendo de mí? Fue Fogón. Yo, tú misma sigue hablando. Que la amo. Mira, amor, ya fue un relajo. ¿El sonido te votaron, Malu? Mira, yo publiqué un post de una foto vieja, esa foto vieja, que esa fue una vez que Santiago me invitó al edificio rojo y él y yo estábamos cherchando. Yo puse... Me llamaron del edificio rojo y era chercha y él me respondió y nos estábamos riendo. Sucede que Mami Jordan ve la publicación y sin saber nada agarra y le da como repost al post y lo publica en la página de Sin Veneno Radio Show y pone que yo estoy desvinculada, que no sé qué. Yo le estoy llamando para preguntarle que qué pasó. Y no me cogía la llamada. Al ella no cogerme la llamada, le dije su real listín y le dije que el que merece no pide. Y como yo sé quién soy, mi amor, no vuelvo para Sin Veneno Radio Show. Y después ella me hizo cuatro llamadas para atrás y tampoco se la cogí. No vuelvo para su programa. ¿En serio? Perdón, maluquita, pero ustedes no hicieron un contrato. O sea, ya sabemos, porque Capricornio dijo aquí en este programa que obviamente Mami Jordan, tú ves que yo el nombre de Amelia lo tengo en la mente, pero Mami Jordan no lo tengo tanto. Mami Jordan, o sea, tenía autoridad y potestad para mover, hacer teclas, hacer lo que ella quisiera con ese programa. Pero Mami Jordan supongo que debe respetar unos acápites que son ustedes como talentos, que tienen un contrato ahí. O sea, que ella no puede desvincularlo precozmente a todos ustedes. Mira, yo siento que ella es la nueva Wilson Sue. Yo lo dije, pero más precoz. De los medios. Ella empieza a desvincular gente. A mí no me importa porque ella tiene como un desorden. Ella hace las cosas como por momento. Malu. Mi amor. Y es verdad que tú estabas en Lambeteo en la otra plataforma. No, eso fue chelche. Esa foto es hasta vieja. Ok, pero te escribieron. Pero te escribieron, amor. Sí, pero él me escribió porque él sabe que fue una chelcha. Y él me escribió como para encender el bochinche. Nada personal. Ok, pero en algún momento tú querías trabajar en esa plataforma. Bueno, el que merece nos pide, mi amor. Yo sé quién soy. Y yo donde quiera que llego encajo y encajo bien. Y yo nunca le he dicho a él, yo quiero ir a uno de tus programas, pero tampoco puedo decir que nunca iré. Ok. Me sube a Malu en Jessica en punto. Ay, sí. Ay, excelente. Yo creo que tú tienes que traer a Malu para acá. Aquí es que te queremos, mi amor. Oye lo que te voy a decir de Maluquita. Maluquita es una tipa puntual que no falta, así que tráela. Sí, sube la sube. Ay, coño. Está buena. ¿Qué te digo? Como ya me desvincularon de Sin Veneno Radio Show y no vuelvo por allá, ustedes no me van a ver. Me puede llamar Capricornio, me puede llamar hasta del universo, me pueden llamar. Pero te sacaron del grupo de WhatsApp, Maluquita, porque hay señales de eso, de la desvinculación. No, todavía no es del grupo de WhatsApp, pero ella publicó a muchísimas... Ella subió un post que ya me desvinculó, que yo qué, qué sí, yo qué, y yo la llamé para preguntarle y decirle que ese post que yo puse era una chercha y no me cogió la llamada y cuando le dejé su real listing, que no vuelvo para su programa, que me desvincule de todos los lados, ella me estaba devolviendo la llamada y yo no se la cogí. ¿Y el contrato? No me importa ningún contrato. Ay, no, Malu. Ese día a lo que sea. Malu, ¿cuánto era tu sueldo ahí? 150, es real. Creo que te vas a quedar allá. Sí, sí. Te vas a tener que quedar allá. Concho, Malu, que no te pase. Sí, de verdad, ese programa paga bien más los anuncios, porque tengo dos anuncios que son míos, está mío, mío. Diablo, rastrero, te hay ninguna, tienes un anuncio aquí metido. Yo sí. Diablo. Aquí estás, accesorinosa. Me lo metí yo contigo. Ve acá, tú ganas 150. Mami, ¿yo agarran cuánto? 250. Es verdad. Ajá. Supuestamente Caíto, ¿cuánto fue que dijo Caíto? ¿Qué era? Ya no está en el programa. Está bien, pero estoy sacando cuenta de la nómina. Luego, tú, Caíto, ¿quién más está ahí? Si Capermis iba a ganar como 75. Estamos hablando de que ahí hay una nómina de más de un millón de pesos. Coño, pero entonces, si Capricornio tiene esa nómina, Capricornio, ¿cuánto está lavando? Ey, no te atrevas, jamás. No estoy diciendo eso, es lavando los talentos. Jamás. Muchacha, mira. Es que yo dije. Muchacha. Ay, te hace eso mal pensado. Cada talento que está ahí, vale lo que cuesta. A mí me dicen, a mí me dicen que ya tienen tu sustituta, una influencer muy fabulosa. ¿Perdón? Me dicen que ya te tienen tu sustituta, una de las mejores influencers y faranduleras de este país. Yo soy como la túnica de José, mi trono no lo hereda a nadie. ¡Qué fina! Mira, déjame contarte, Malo, esto es de verdad, esto no es sonido, esto es real. A Fogón la llamaron, y di que de hecho, ¿fue la misma mami Jordan? No. ¿Fue la misma mami Jordan? ¿Fue la misma mami Jordan? Me dice Fogón que la misma mami Jordan le escribió que le iba a pagar 200 mil pesos y que la quería allá. Te van a sustituir. ¿Cómo quedaste? Seca. Muda. Que le van a poner... Miren, no te quiero como compañera. No me quieres, Malo. Sí, tú eres chula, tú eres chula, tú encajas a donde quiera que llegas, pero yo no voy a estar ahí, ya ustedes no me van a ver en Sin Veneno Radio Show. Malo, si te vemos mañana, no vamos a creer en ti más nunca. Que no me van a ver, a menos que ella me pida disculpas, porque... Mami Jordan le han pedido disculpas, no creo. Fácilmente le dice, mira Rastaclo, discúlpame. Claro. Maloquita, ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá, que se te va a dar tu anuncio. Ven pa' acá, Malo, te queremos aquí. Ahora, aquí lo que no es el cuarto, pero... Pero no tanto, amiga, Aquí si hay dinero, ¿qué te pasa? No, hay dinero, pero no 150, pero no 150. Sacamos a dos, metemos a Malo. No, no. Oye, una cosa, oye, una cosa, Jessica. Atención Malo, Chanti, tú quieres a Malo aquí, ¿verdad? Sí. Tú quieres a Malo aquí, me sube, me sube. Yo quiero a Malo aquí. Te voy a hacer el titular, Maluquita dice que no regresa ni muerta a trabajar con Mami Jordan. Ok. Malo, te voy a tirar fuera del aire, pásate una propuesta para ver si vienes pa' acá. No te quiero ver mañana ya de papelera. De verdad. Y de sonidita. No vuelvo. Pues dale, hablamos ahorita, Malo. Gracias, adiós. Bye, te quedamos. Malo. Déjame yo brechar a la Mami Jordan. Que Maluquita tiene mucho talento. Sí, Maluquita rompió en el podcast de Los Gómez. Maluquita ha hecho mucho movimiento. Claro. Maluquita, la quiere el público y no solamente el público y dice que ¿a dónde? No, no, no. Todo el público, todo el público quiere a Maluquita. Todo el que sabe de ella la ama, la quiere. ¿Por qué? Porque la aprende, tiene buen sentido del humor, es muy sana, es tranquila, la aprende cuando tiene que meterle picante. Maluquita puede dar un susto, se lo dije a ustedes y fácilmente que la veo aquí trabajando con nosotros. Te lo estoy diciendo hoy. Hoy te lo estoy diciendo. Oye, ya porque tú estás escuchando a Jessica que dijo que sí. Mira, y sigue hasta hace dos horas está desvinculada y luego Mami Jordan vuelve y hace otra publicación y dice desde hoy cambié, soy otra, vuelvo a retomar el evangelio, cero chismes, soy cristiana, cero demandas. Esto fue un chingante, esto viene también me imagino por lo de Tamara que ya le tiró muy fuerte a Tamara. Ya le tiró a Tamara. Cristo te ama hermano. Sí, ya le tiró a Tamara. Es fuerte. Lo voy a tener que seguir. Deberías darle a seguir. Sí, voy a darle a seguir porque yo no sabía eso chiquichu. Entonces, ven acá que se sustenta el programa de Mami Jordan solo porque ahora yo veo a Harrison de Mora al lado de Mami Jordan. Caíto no está y Maluquita no va a estar. Va a dar los números Mami Jordan sola con Harrison de Mora. Pero que está el chico de tatuaje también. Ah, sí, sí, sí. Ellos hacen una dupla bien. Una tripleta. Sí, sí. ¿Qué tú crees? Todo y nada. Ve acá. Y es verdad que te están pagando 200 mil, que tú haces aquí senta. Es verdad porque hasta yo cogería eso por allá. Ve acá. Jame el favor. El Wes. Jame el favor. Que eso Viu te lo va a sacar ya coño de la... Pregunta en serio ¿por qué no trabajarías con Mami Jordan si te está ofreciendo 200 mil pesos? Dinero versus estatus. Lo siento. El Wes. Guau. Ay, diplomática la niña. Lo siento. Y de hecho, ahora que yo caigo, ellos graban nada más tres días a la semana. Lo siento a mí. Sí, de verdad. Ajá. O sea, vas a tener... Lo siento. Tú nada más con ella renuncias a los otros dos y tienes un solo trabajo tres días a la semana. Mi amor, no cambies estatus por dinero. Lo siento. Más claro, no puedo explicarlo. Y si ella te dice que no te va a insultar. No, es que no se trata de insulto. No es eso. No puedo. Ya, listo. Pero yo salí de donde Wilson. No puedo, no quiero más exposición y ya. O sea, definitivamente, mira. Tú saliste de donde Wilson por la pito. Mi amor, escúchame, yo no voy a explicar más. Me hicieron otra propuesta de otro programa también. Ok. Justamente en la semana. No 200, me ofrecieron 100. Ok. Y también dije que no, no quiero más exposición. Ay, verdad. No quiero trabajar, en más programas, ya no quiero más proyectos. ¿Tu amigo? En otro programa, no quiero más programas, ya. No es que tengo tanto cuarto, el dinero siempre falta, pero ya, yo no puedo tener toda la parte. ¿Cuánto te propusieron a ti, Rosa? No, yo dije que no. ¿Cuánto, cuánto? No, 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 no llegamos ni siquiera a hablar de tema económico. No es cantidad, es calidad. Porque en verdad, ay, yo te comenté. Sí, sí. Entonces no entiendo que no haya con esto y Wilson Sue. Por lo menos sé que soy una de las más codiciadas, aunque a ustedes les duela. Y soy una de las más buscadas. Atención, Yelida. Hago pregunta, ¿es cierto que en algún momento te ofrecieron un vehículo para que entraras a trabajar con alguien? Claro que sí. ¿Un carro? ¿Una guagua? Sí. ¿De cuánto? Un carro. Bueno, yo no sé cuánto cuesta, ese vehículo. Dime el nombre. Cambiar la mía. Dime el nombre. Cambiar la mía por uno más adelantado que la mía. ¿Una changán? No, 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 una Lexus. ¿Qué? Sí, sí. A mí me... Seca. No es por... Tú sabes, porque yo soy una chica humilde, todo el mundo lo sabe, pero me puedo dar el lujo de decir que me han hecho propuestas muy buenas y que estoy donde yo quiero estar porque a mí me gusta estar donde me siento bien, donde yo soy feliz y no es cantidad, sino calidad. Ya no eres mi hermiguita. Tú eres mi hermana. No, ya no eres. Soy donde estoy feliz, estoy donde me ofrecen estabilidad. Donde te iras para... Exactamente. ¿Y cuánto cobra Jelida en ese edificio allá? Yo no tengo idea, pero me han dicho que cobran como 15 mil pesos. ¡Hurruzo! Más o menos. ¿Cuánto? Como 15 mil pesos. O sea, que nosotros le triplicamos, duplicamos, por eso. ¿Quién duplicamos? Quinto. Pero este muchacho, el chico Sandy, dijo que cobraba 17 mil pesos. Ve acá, Chanti, ¿tú aceptarías trabajar con Mami Jordan? No. ¿Por qué? ¿Te importó el dinero del mundo? En el micrófono, en el micrófono. ¿300, 300 mil pesos ahora mismo? No. Lo que pasa es que... No tiene que dejar la lotería, mami. No, yo ni siquiera menciono ese trabajo. Es un trabajo de mucho estatus, de mucho respeto, que diría yo... Me costó, me costó abstenerme durante más de una década los escándalos, los ruidos, la discoteca, toda la ratrería. O sea, todo el camino mío en los medios. Yo tener la seriedad y respeto me costó y ese fue un beneficio, tener ese trabajo. Porque como le dije el otro día, a nosotros nos nombraron por reputación. Nombraron a Jony, nombraron a Domingo Bautista, a Michael Miguel y a mí. Entonces, eso se consigue con manejar una carrera limpia. Entonces, yo no voy a volver de que para bailar. Es más, yo te digo aquí, mucha gente me pone diariamente y tú debes saberlo porque etiquetan y es en la página aquí. ¿Qué has bajado el nivel? Entra el programa de Jessy, qué sé yo qué. Pero yo no lo veo así. Me pone decenas de comentarios todos los días. Primero, porque yo soy una tipa que yo me adapto al formato, yo me río más que ellas que están ahí y más que ustedes cuando yo misma acepto la colaboración porque realmente yo soy una persona muy contenta y muy caricatured. Es que a mí me gusta la comedia, me gusta el chiste. Yo no lo veo eso ni deligrante, ni tampoco cuando a veces las cosas se salen de control aquí. Si te da 300, mamí Jordan. Para nada. Porque lo que pasa es que es muy, muy extremadamente vulgar. Si me da risa, cuando me sale en el explorador lo consumo, no la sigo a ella, pero si me río a muerte. Doble moral. Es lo que tú vas a hacer, qué contenido tú vas a hacer, amor. Doble moral. Porque, por ejemplo, yo quizás, yo quizás. No trabaja con él, pero le consume el contenido. No, yo no lo consumo en el sentido de que yo no la sigo. La idea es lo que dice que le puede caer bien, pero que no quiere trabajar. Me cae bien, da mucha risa, las lágrimas, se me sale de reír con esa persona. No, 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 no. Rubio tú, por 200. Oye, por 300, por 200, por 20 mil. No, por 20 mil, pero ni a ti. Ay. ¿Tú sabes? Ay. No, espérate, mi amor. Qué loca. Por lo de maluquita, yo le hago el trabajo a ella. Porque es que la loca es loca y yo soy loca y somos dos locas. El balance. Ay, ¿tú sabes qué? Voy a cuadrar con Capri y te voy a llevar. Dale. Y vamos allá a documentos. Mírame. Vamos ahí nosotras backstage a Ceporra y ahí el gallo de nosotras. Porque no, una entrevista. Ellos me estaban también ofreciendo la entrevista y yo con gusto. Eso sí voy, pero... ¿Te dijiste una entrevista? Claro, a una entrevista. ¿Entrevista ponerte los guantes? ¿Cuál era? No, no, no. ¿Con Mami Jordan? También me han ofrecido de todo para estar ahí. No sé qué tanto interés. Entrevista. Porque la Mami Jordan va a sacar eso, ¿tú sabes? Mira, estoy como muy deseada yo. Porque entonces tú dices, ah, ¿cuánto gana Mami Jordan en ese programa? Que gana 200, que gana el tercero P. Pero, ¿cuántas veces trabaja Mami Jordan en ese programa a la semana? ¿Cuatro o cinco? ¿Tres? Tres, pero hacen varios bloques. Hacen varios bloques, tres veces, algunas dos, tres veces a la semana. Me imagino que duran dos horas grabando la responsabilidad de que ella tiene que maquillarse, que producirse. ¿Qué producirse? A mi favor. Sí, yo la veo pegando ese cabello en el explorador porque ella, el explorador la promueve mucho. Lo de esa muchacha siempre es viral y siempre la promueve. Prepárate por tu video por decir que nada más la ves en el explorador. Pero la verdad, me cae bien. Mira, me cae bien. La voy a seguir ahora mismo. Me cae bien, Mami Jordan. Bucay, tú no la seguí tampoco. Yo la voy a seguir. La falta de humildad de usted. No, no, no. Una de esas cosas, Jessica y Rubia, es que ya yo dejé de leer comentarios y dejó de importarme como la opinión de la gente de las cosas que dicen de mí porque mientras la gente me critica y habla cosas negativas, yo soy una de las figuras que, modese y aparte, los programas desean tenerme. Es verdad. Tanto de radio y tanto de la televisión. Entonces, no está tan mal el trabajo que tanta gente quiere tenerme. Me vean acá, ¿por qué me salieron todas estas cucarachas ahora aquí? ¿Será porque te llaman y que busquen cuánto verdes? Ay, 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 señores, no se vean. Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. La receta perfecta